Tengo múltiples millones y otros que debo anotar Tengo unas cuentas pendientes para empezar a cobrar Saben que yo soy su capo y se me quieren rajar Sé que están haciendo planes para poderse volar Ya los tengo analizados, detrás yo les voy a dar Los cerraré con la muerte, pa' que aprendan a jugar Los tengo en la lista negra, voy a acercarlos de balas Tal vez fue que no pensaron que se metían en colada Sabiendo que no hay manera de una fácil retirada Van cargados de millones, llevan su buena caleta Y se ven brillar sus dientes, se ríen de tal manera Contentos van al escape, rumbo hacia la lista negra Dentro de esa noche negra, se oyen rugir mis cañones Se oyen gemidos de muerte, de una banda de faltones Y ese es el fin del cobarde, que le faltan pantalones Los tengo en la lista negra, voy a acercarlos de balas Tal vez fue que no pensaron que se metían en colada Sabiendo que no hay manera de una fácil retirada Trimotando la lista negra, voy a acercarlos de alfa Música Gracias por ver el video